¿Qué es el viejo? Pero en el tiempo Sigo inicio por tenerte La esperanza no la pierdo Te la paso Te mirando Y en mi brazo Yo te tengo Cuando vengo a mirarte Me imagino tantas cosas A tu parte las descontro En mi mente Cochandrosa Te hace que La paso serio Tú eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la puta prohibida Yo sé que es imposible Tu relación y la mía Pero quedo en silencio Desde lejos Vida mía La chiquitita No me sorprendo De lo que Hemos solito Que la llen nos esté viendo Cuando vengo a mirarte Me imagino tantas cosas A tu parte las descontro Y en mi mente Me escucho en rosa Y así me La paso serio Tú eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la puta prohibida Y yo sé que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde el tiempo Vida mía No me sorprendo No me sorprendo No me sorprendo